hola buenas tardes chicas cómo están bueno hoy vamos a ver cómo tejer este resorte que pueden usar para múltiples cosas pero en esta ocasión vamos a mostrar cómo se hace el resorte y cómo se cierra en círculo para que así les sirva de base a ustedes para poder tejer un gorro bueno comenzamos bueno vamos a empezar chicas yo voy a usar esta de grosor medio y gancho del número 4 empezamos haciendo nuestro nudo mágico y vamos a hacer cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 más una de subida ok recuerden que siempre cuando trabajamos con medios puntos para girar entre las vueltas hacemos una cadena de subida ok entonces comenzamos hacemos un medio punto sobre cada cadena de nuestra tira ustedes pueden poner la cantidad de puntos que necesiten así vamos medio punto sobre cada cadena ok aquí ya tenemos nuestra primera vuelta entonces hacemos una cadena de subida y giramos nuestro tejido ahora vamos a trabajar sobre las cadenitas de atrás ok solamente tomando media hebra metemos nuestro gancho y hacemos nuestro medio punto entonces aquí están las dos cadenas tomamos la de atrás y trabajamos el punto así así nos debe de ir quedando nuestro punto ok aquí tengo unas vueltas más y continuamos continuamos bueno entonces así vamos a repetir esta vuelta trabajando medio punto sobre media hebra la de atrás hasta tener el largo necesario bueno así van a continuar bueno pues aquí ya tengo mi tira algo grandecita y ya es ideal para empezar a trabajar con ella ok bueno entonces ustedes pueden trabajar así en recto depende de lo que ustedes van a hacer aquí lo que yo les voy a mostrar es cómo cerrar en círculo para que ustedes así puedan tener una base perfecta para poder trabajar en ella en circular ok bueno entonces aquí yo ya tengo mi cadena giramos nuestro trabajo recuerden para seguir tejiendo como veníamos tejiendo y no se pierdan nuestra secuencia entonces aquí yo tengo mi cadena lista me voy al otro extremo y meto mi gancho y meto mi gancho en la primera hebra de esta cadenita entonces paso esta hebra por aquí listo y vamos a empezar a trabajar medio punto sobre media cadena tal como lo venimos haciendo para seguir la secuencia de la puntada entonces vuelvo a meter mi gancho en la tira de este lado y paso la cadena trabajo en medio punto otra vez meto mi gancho paso me regreso al otro extremo y hago el medio punto así vamos a ir trabajando para que nuestro trabajo quede cerrado pero no le quede un pequeño borde y así seguimos trabajando tal como lo veníamos haciendo último punto paso la hebra recuerden que aquí este punto el último deben tener cuidado de asegurarse donde están las dos cadenitas del punto y tomar la correcta pasamos la hebra y trabajamos el último medio punto de esta tira y así nos queda nuestro trabajo vean sigue el mismo escalón y no queda ese bordo que se hace al cerrar las dos puntas con medio punto sobre ellas así queda perfectamente bien cerrado y sin bordo bueno espero les sea útil esto y lo apliquen en sus trabajos ven que bonito queda bueno chicas entonces las dejo espero que les guste y me lo hagan saber hasta luego